Desde Nueva York, Savor en Tarima.com Presentada por Poncho Hurtado, en Clip Latino Radio La pobreza y yo, vamos siempre de la mano Y nunca nos separamos La pobreza y yo, ay, la pobreza y yo Savor en Tarima.com Y Cali Producción presenta Al gran Luigi Texidor Para Clip Latino 99.5 FM en Cali Ojalá y me acuerde de esto Silencio, van haciendo una flor Hagan silencio Que van haciendo una flor Es un mundo de belleza Nace un 20 de enero de 1935 en Santa Isabel, Puerto Rico Siendo su nombre de pila Luis Guillermo Texidor Conocido como el negrito del sabor Luigi Texidor Con más de 60 años en la industria musical Sus inicios los da en una banda municipal de Santa Isabel Siempre ha tenido una vida sana Ya que ha practicado el deporte toda su vida Y firme como un rolling Bueno, porque la vida mía siempre ha sido una vida sana Y nunca he fumado, nunca he hecho nada de esas cosas Por eso es que he durado tanto en esto Porque esa es parte de mi terapia Yo nunca he abandonado el ejercicio Porque me crié en el deporte Y siempre practico el deporte por lo menos Yo corro por lo menos 8 millas semanales Porque no puedo pasarme de ahí Porque se bajó bastante Pero es solamente para el cardiovascular Y 8 millas Yo hago las 2 millas en 22 minutos, imagínate El negrito del sabor Luigi Texidor ¿Por qué me tratas así? Oye, venita pereza No me tratas de entender De que yo no te interesa Desde el día en que te vi Por ti perdí la cabeza No te puedo entender Dime qué pasa contigo, Teresa ¿Por qué me tratas así? Oye, venita pereza No me tratas de entender De que yo no te interesa Quédeme, ay, quédeme Recuerda haber empezado en la música como percusionista Talento que heredó de su padre Después de estar en Caribe Kings Agrupación que se destaca por tener todos sus integrantes jóvenes Tiene un corto paso por un grupo llamado Antonetti y su combo La orquesta se llamaba la Caribbean Kids Éramos casi todos jovencitos Y ahí yo empecé a tocar bongo Era bongo cero Y tuve un tiempo tocando bongo y conga Y en distintas orquestas Estuve trabajando como conguero y cantante Hasta que ingresé en la sonora ponceña ¡Luís y texidor! ¡Se quemó la candela! ¡Caña! En el 23 de la 110 No se puede estar tranquilo Te diré por qué A veces a las dos el día A la una o a las tres A veces de madrugada Lo mismo al amanecer Toma una rebamba, ramba Que se juntan cuatro, cinco, siete, ocho, nueve o diez Y sale gritando Avísale al super Que nos estamos quemando Llega por recomendación de un amigo A la sonora ponceña en 1963 Una mañana dormía Y corriendo me tiré Con un grito que decía Hay fuego en el 23 Me reventó la bombilla Y no se sabe cómo fue Yo lo sé De ahí, de la última agrupación que estuve Que se llamaba Antonete y su combo Alguien me recomendó Para la sonora ponceña Y me probaron en un ensayo Y me quedé con la sonora ponceña Eso fue para el año 1963 Hay fuego en el 23 En el 23 Uno dice, uno dice Que fue a la una Y yo le digo que fue a las tres Hay fuego en el 23 En 1965 Graba su primer disco En 78 revoluciones por minuto Un bolero llamado Perdóname En 1966 Al abandonar la sonora ponceña Papo de León Con el cual compartió tarima Desde su llegada Queda Luigi Como único cantante Durante dos años Tenía que cantar canciones Que ya eran éxitos En boca de otras personas Porque la sonora ponceña No tenía números originales Todos los que tocaba la ponceña Eran discos de otros Y yo empecé Y estuve como dos años Cantando la música De este Que se llamaba Benny Moret De Vicentico Valdés De Lucho Gatica Toda esa gente Tenía que cantar esos boleros Y antes Las orquetas Tenían que cantar de todo Bolero Guaracha No era salsa Era guaracha Guaguancó Cantaba hasta danzas En 1968 Graba junto a Tito Gómez A Chero Pompá En 1969 Graba su segundo álbum Llamado Fuego en el 23 En el 23 De la 110 No se puede estar tranquilo Te diré por qué En 1970 La Sonora Ponceña Saca su tercer álbum Titulado La Pobreza y Yo Composición de Luigi Texidor En el cual También se destaca el tema Palos Ponceños A la Perla del Sur Quiero cantar Y demostrar Una vez más Alalala Inagotable admiración El negrito del sabor Luigi Luigi Texidor Acer eco Acer eco Aina ma Acer eco Aina ma Aina ma Aina ma Con oriza oco Con oriza oco Con patum patum Dilo como yo Dilo como yo Acer eco Acer eco Dilo como yo Dilo como yo Acer eco Aina ma Dilo como yo Dilo, 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 dilo como yo Dilo como yo Acer eco Aina ma Dilo como yo En 1972 nace el álbum de Puerto Rico a Nueva York Con temas de mucho éxito como Prende el Fogón Ahora sí tengo yo un querer que me conviene mucho Ahora sí verán por qué Ahora sí Cuando yo llego a mi casa Mi alma en mí me abraza Oye papito me dice Te quiere comer de papá hoy para empezar te la sé Da la sorpresa a la sonora ponceña que a mediados de 1972 Graba un segundo álbum llamado Simplemente Sonora Ponceña Sonando exitosamente Changuiri y Tú y Yo Namá ¡Que se escuche para Papá Luca! ¡Vámonos! ¡Que se escuche para Papá! ¡Vámonos! ¡Que se escuche para Papá! ¡Vámonos! ¡Se escuche para Papá! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Gracias por ver el video 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 ¿Qué pasa que ese es un nombre ficticio que yo me inventé en la época esa que era... La época de la esclavitud... Acordándome de eso Porque hasta en la forma de expresarme en el número Se habla un poco como yo son changuirí en vez de que soy changuirí Pero es changuirí, no es changuirí En su experiencia con Bobby Valentín nos queda ese registro Pero yo estuve con la ponceña 14 años, yo estuve hasta el 77 con la sonora ponceña De ahí empecé con Bobby Valentín Pues grabé Nací Moreno, Linda Teresa, todo el mundo escucha El apio es verdura Y grabé un bolero de Jolando a la serie que se llama Negrura Negrura Moreno soy porque nací de la romba Soy Moreno El sabor yo lo heredé del guaguancón Moreno, Moreno La gente me llama Moreno Pero yo nací bianco y rubio Y me sacaron al sereno Moreno soy porque nací de la romba Con mucha salsa El sabor yo lo heredé del guaguancón Yo tengo raza de indio, africano y española Pero mataron al indio, se murió la española Y los africanos se me quedaron No soy porque nací de la romba Me lo escribieron cuando yo estaba con la ponceña Y lo canté dos años con la sonora ponceña ¿Pero sin grabarlo? Sin grabarlo, porque como yo me fui del grupo Pues no llegué a grabarlo, lo grabé con Bobby Lo grabó Tito Gómez con la ponceña Ya estaba pegado con el de Bobby Valentín Con el que yo grabé con Bobby Ya nací Moreno estaba pegado cuando salió el de la ponceña Sí, pero yo cantaba eso con la ponceña Porque a mí fue que me lo escribieron Cuando yo estaba con ellos Me lo escribió Francisco Alvarado Que le dicen Chalina El del Conjunto de la Perla Ese, me escribió ese número Cuando Bobby Valentín Me iba a grabar a mí A mí como solista Pues yo pertenecía a la Fania Y la Fania no me dejó grabar con ellos Como solista Ahí fue que tuve que salir de Bobby Pero yo era el que iba a grabar la boda de ella Que yo lo cantaba Las Ingratitudes Lo que grabó el cano Eso iba a grabar yo Pero la Fania no me dejó grabar Entonces Bobby tuvo que botarme Porque yo iba así Pero siempre ha habido una amistad tremenda Bobby es una tremenda persona conmigo En 1979 graba su primer álbum como solista Titulado El Negrito del Sabor En el mismo año debuta con la Fania All Star En un viaje aquí ¡Está de esto joven! ¡Qué bonito! ¡Oídate tú! Soy el negrito olvidado Pero con fe y con valor Yo soy el negrito olvidado Pero con fe y con mucho valor Gracias por haberme invitado ¡No! Soy el negrito del Sabor Soy Luis Nechino ¡Quítate tú! ¡Para ponerme en Dios! ¡Quítate tú! ¡Quítate Sabor! ¡Para ponerme en Dios! Gracias, fin! ¡Quítate tú! Tony Conga Creo que fue el que más recomendó a mí Para las estrellas de Fania y la primera actuación mía con la Fania fue en Cuba para el 79. Fue la primera vez que yo canté con ellos. Aunque estuve muy poco tiempo, fueron solamente dos años porque yo nunca me consideré de la Fania. Ellos tenían su gente ya. Pero fueron dos años increíbles viajando por el mundo. Hice una gran amistad con Celia Cruz. Nunca compartía con mucha gente fuera de tarima. Todavía soy así. En la tarima yo soy amigo de todo el mundo, pero fuera de la tarima ya es otra cosa, tú sabes. Porque hay personas que tienen su forma de vida. Pero paseo de dos años fantásticos con la Fania. De ahí empecé a tratar de hacer mi orquesta, que tengo la foto allí en la sala. Pero mi temperamento siempre ha sido muy violento. Y me daba mucho coraje. Y yo dije esto, ser director de una orquesta, eso no es para mí, tú sabes. Y tuve que dejar la orquesta y tratar de hacerme como solista. Porque tuve muchos problemas. Yo llegaba temprano a los sitios y algunos músicos llegaban faltando cinco minutos. Y eso me daba mucho coraje. Y me expresaba, hablaba mal seguida. Porque siempre mi temperamento ha sido violento y tenía que controlar. Antes no me controlaba, porque seguida tiraba. Y ahora pues, hasta llorando me controlo cuando me da coraje. Sí, pero siempre mantengo en condición física, porque uno nunca sabe cuándo va a tener que responder algo. Pero ahora me controlo muy bien, porque yo lloro de nada. Lloro de alegría, de emoción, de coraje. Pero me controlo, que es lo más importante. En 1983 participa con el Combo de la Yerra. Coméntanos en esa época el tema de ese viento. Viento me da, que comenta mucho en Colombia. Eso fue algo increíble, ese número pegó tanto. Lo tuvimos que cantar allá en Venezuela una vez. Y repetirlo, porque a la gente le gustó en cantidad el tema ese. Y eso, aunque yo nunca lo he cantado después que se rompió el Combo de la Yerra. Ahora que ustedes me dicen eso, voy a tener que aprendérmelo. Porque la verdad es que uno no se imagina los números que la gente escucha todavía y que uno nunca canta. Especialmente en Colombia. En Colombia le piden números a uno que uno nunca canta. Es que yo sin ti no puedo vivir. Me hace falta tu calor a la hora de dormir. El viento me da, me lleva el sombrero. Me alborota el pelo y me hace pensar que tú para mí eres un consuelo. Eso es lo que quiero y no sufrir más. Yo estuve en Buenaventura hace unos cuantos meses y yo había hecho un número con los Leodron Brothers en el aniversario 40 que se llama Agonía, que es otro número que yo nunca canto por acá. Y eso en Buenaventura es como si fuera un himno. Desde que tú llegas a Buenaventura, ese es Agonía. Entonces el que me contrató consiguió el arreglo allá y yo tuve que escucharlo bastante por acá para aprenderme y tuve que cantarlo allá en Buenaventura. Uno no se imagina cómo la gente conoce a Colombia, tanto no. Tiene su dolor, sus quejas y su tristeza, cada uno tiene su novela. Si me ven en agonía, no se asombren, no se rían. En 1986 entra a formar parte del proyecto llamado Los Hijos de la Salsa. Y fue porque yo llegué primero cuando estaba repartiendo las narices. Moreno soy porque nací de la rumba y el sabor yo lo heredé de Guaguacó. Moreno soy, Moreno soy. Adán y Eva ya en el paraíso, después de la manzana se chuparon un limón. Moreno soy porque nací de la rumba y el sabor yo lo heredé de Guaguacó. Para que me digas que tú eres mi viejo y yo te quiero mucho y por eso pedí que yo te quiero. En 1993 graba el álbum Son 7 con el 8 negro, publicado en formato CD. Gracias Luigi Texido por ese gran talento que nos ha dado. Lo más importante es si alguien quiere vivir de la música o del arte o lo que sea, tiene que prepararse, no de lo que piensa hacer como cantante, como músico, sino prepararse en su vida privada, estudiar, hacerse de una carrera fuera de la música o lo que sea. Y después, si se quiere dedicar a la música, pues tiene que poner mucho entusiasmo y soportar muchas cosas porque no es fácil para una persona echar para adelante en el arte, no es muy fácil, pero si ya está preparada y pone su empeño, va a triunfar. Y especialmente que mantengan una vida sana, que es lo más importante. Gracias, gracias. Gracias. Muchísimas gracias por ese desnutrido aplauso. Gracias. Gracias, cantidad. Hasta aquí, saborentarima.com con Poncho Hurtado. Con Poncho Hurtado. Te esperamos en nuestra próxima edición en Clic Latino 99.5 FM. Me gusta más.